México pregunta. Señor Presidente, tengo 65 años, pero me siento de 20. ¿Qué hago con tanta energía? Fox responde. Acércate a la INAPAM, un instituto que trae muy movida a nuestra gente mayor. Hay tarjetas de descuento, oportunidades de empleo y clubes en todo el país donde se realizan un montón de actividades. Muchos jóvenes de 20 ya quisieran seguirles el paso. Por México, Gobierno de la República. ¡Gracias!